y minutos sesenta Movistar con la novela de la Contraloría General de la República porque pica y se extiende. La W conoció dos cartas enviadas por Víctor Andrés Salcedo y Carlos Fernando Pérez que estuvieron en la lista de candidatos a la Contraloría que se sumaron al ex Contralor Carlos Hernán Rodríguez y le pidieron al Consejo de Estado aclarar su decisión para poder volver a aspirar al cargo de Contralor General de la República. Este escenario obviamente le favorecería al ex Contralor Rodríguez quien recordemos pues tuvo que salir del cargo por decisión del alto tribunal. Sin embargo, fuentes le aseguraron a la W que en el gobierno consideran que el ex Contralor Rodríguez está inhabilitado para el cargo por haber sido gestor fiscal.